o venir conmigo a ver ropita h&m si os interesa quedar sobre el vídeo vamos a aplicarlo vale un toquecito me parece siempre que con la con la esponjita esta me parece que se gasta más productos ya sabéis que lo voy a aplicar con un pincelito lo voy a difuminar porque no quiero que me quitarle la guima porque me cuece un poquito de polvo translúcido vale lo hd de meca meca forever y con la brochita está la bofeta de mac vale pues me lo voy a aplicar suavemente porque aunque no tienen color a mí me dejan la cara como muy blanca no sé por qué me preste a mí y 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 voy a poner y 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 Ahora con este pincelito biselado, que puede ser de ceja, y una más oscurita, que en este caso voy a utilizar esta que tengo aquí en la puntita, voy a darme un poquito por fuera del ojo, ¿vale? ¿Ve la diferencia? Y también un poquito arriba. Para la cejita, ¿vale? Voy a utilizar este colorcito de ceja, ¿vale? Esta es la que voy a estrenar, ¿vale? La de L'Oreal, la Feli. A ver qué tal. Así el cepillito, aquí dice que es nuevo cepillo curvado ergonómico, ¿vale? Bueno, a ver qué tal. La deja separadita, ¿vale? Colorete, ¿vale? Me llente, ya sabéis. Bien, voy a estrenar un labial nuevo, ¿vale? El Velvet Lip Cream de H&M. Estos son mates. Y este, concretamente, es el Echante. Echante, que es un rosita. Ya contaré qué va, cómo, qué tal me va. A ver, te pinto. Ay, que rieña. Aquí tengo prisa. Ya contaré si reseca, si no reseca, si aguanta. Bueno. Aquí. Este sería el resultado, ¿vale? Luego. Este sería el resultado, ¿vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.